Buenas familia como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo yo soy Eneko él es gallego y esta vez vamos a reaccionar a un vídeo que también habéis pedido mucho que es México en cinco minutos del canal Badabun tiene muy buena pinta es corto pero por lo que parece va a ser un vídeo intenso y diciendo mucho sobre México con que nada algo que quiere añadir el socio breve pero intenso parece porque en cinco minutos únicamente esperemos que sea bueno tiene pinta de que es bueno y se nos han dicho con que vamos a darle caña vamos a darle oye pero te has suscrito no llevas ahí un rato has llegado hasta el final hasta estas alturas del vídeo ya no te has suscrito ahí abajo que te estamos viendo y nos veis pero que nosotros en la pantalla te estamos viendo a ti y no te has suscrito es que es que de verdad parece una falta de respeto si estuviera delante te hacía así los mexicanos podemos tener la comida más picante pero tenemos también a las personas más dulces y eso es porque somos solidarios familiares y amigueros donde el compadre es casi un hermano y el dicho de mi casa es tu casa siempre respetado eso es verdad eso es muy muy bien a todo el mundo a los mexicanos siempre se nos hablan del corazón estamos llenos de sentimientos y es que siempre también estamos para apoyar a cualquier amigo y la familia ni se diga somos súper apegados a nuestra madre tanto que lo usamos para cualquier expresión a la madre poca madre chinga tu madre está con madre y así infinidad mexicano no sólo de piel morena o cafecita mexicano puede ser cualquiera mexicano puede ser él o ella también somos listos y guerreros sobrevivimos a cualquier crisis natural clima e incluso político estancador porque los mexicanos no somos nuestro gobierno y porque aquí no nos cargamos nada no todos los mexicanos nos la vimos gritando yija yija ya 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 nos escuchamos música de banda pero todos amamos el mariachi no todos queremos entrar a tu país de manera ilegal y no todos andamos a caballo de burro no todo méxico es como lo pinta en las películas como un lugar de ser eso lo dijimos en un vídeo además sí porque la imagen que ponían en las películas era parecía desértico y de desértico no tiene nada tiene un montón de climas variados de todo tiene de todo no es de todo un estudio realizado por internet demostró que méxico es el mejor país del mundo para ser amigos el primer lugar en reservas arqueológicas con más de 37.000 y eso ya lo estamos viendo la comunidad que estamos teniendo está siendo muy buena 166 sitios eso quiere decir que si quieres visitar uno cada día de tu vida no podrías méxico también es el cuarto mejor país para obtener pareja y la onu nos nombró como el mejor país para jubilarse por tercer año consecutivo y es que a la gente le encanta nuestra alegría porque nuestras fiestas tienen hora de inicio pero nunca de final y de lo más importante la comida nuestra gastronomía fue la primera en ser nombrada patrimonio cultural otro vídeo otro vídeo con comida no podía faltar a ver si lo sacan en cinco minutos no podía faltar la comida y material de la humanidad según la la torta hogada así se lo que me han nombrado antes además torta hogada si creo que la torta hogada pica pica como el topón no se puede observar en las calles de todo méxico o en la mesa de cualquier hogar como olvidar la famosa y la riquísima vitamina t tacos tortas tamales y tostadas alimentos básicos en la vida de cualquier mexicano y que amará a cualquier extranjero méxico es el exportador número uno de café eso quiere decir que el café más rico y el que más se consume en el mundo es mexicano y si tú vives en estados unidos rusia japón corea o bélgica lo más seguro es que la carne y el aguacate que consumes es mexicano el maíz el chile y el chocolate son alimentos originarios de méxico así que sí claro a tener tantos tantos climas tienen más es que tienen de todo tiene todo pero me refiero en en comida en cultivos que son diferentes climas no el clima no puedes plantar según qué tipo de verdad muchas variedades tienen mucha variedad que haré hoy el mundo sin el chocolate yo supongo que una vida amarga gracias méxico por encima de países como chocolate o egipto somos el país con más emplazamientos patrimonio de la humanidad o sea que sí méxico es el museo del mundo también somos el principal exportador de cerveza tequila y mezcal así que sí la mejor cerveza del mundo también es la mexicana en méxico también se extendió al mundo de la ciencia y la tecnología la primera televisión a color también quiero probar cerveza mexicana de pero de allí es pero la televisión que la primera televisión que inventó y se vio aquí en méxico no lo sabía tampoco la primera televisión a color se inventó y no lo sabía el día siguiente esa que se toma después de un desliz jajaja mexicana también no sabía el tío la nanotecnología catálica capaz de eliminar yo compro muchas de las animales tumores del cerebro sin operación alguna es mexicana y la máquina de tortillas capaz de ser miles de tortillas en un solo día también en el canal estos y muchos más inventos son creaciones de nuestro país para el mundo aunque sabes aún con todo esto la gente y el mundo sólo ven lo malo de méxico mala cara sin ver más allá de drogas alcohol narcotráfico porque sólo somos un país de paso y sí puede que seamos un país de paso pero somos un país de paso porque siempre aceptamos a todos con los brazos abiertos no importa tu idioma ciudadanía color de piel y para los turistas que creen que sólo somos playas vacías y cervezas heladas déjame decirte que no somos mucho más que eso somos todo y eso es porque tenemos de todo porque tenemos todo tipo de arte colores sabores cultura y eso es porque cualquiera puede ser mexicano no sólo los conocidos aquí porque además me ha gustado mucho como lo como lo dices como lo explica y no es país de paso yo sólo he podido estar yo sólo he podido estar ahí quince días y deseando volver deseando volver volveremos volveremos yo no yo iré él irá yo vuelvo méxico tiene todo porque méxico somos todos y porque el insulto de pinche indio mexicano nunca ha dolido es más sí a huevo soy mexicano y si soy indígena sabes por qué me encanta méxico porque méxico tiene todo nosotros somos tacos mariachi tequila bigotes sombreros no méxico es mucho más somos oportunidad así que esto no es sólo un mensaje es una declaración es una oportunidad de hacerles saber al mundo que méxico es grande que todo lo hecho en méxico está bien hecho y que los mexicanos somos honrados así que hazlo por ti por tu madre por tu padre por tus abuelos por tu tía por tu novia por el himno nacional por la bandera por cotemo por juárez por frida calo los tacos las tortas por todo lo que se sienta mexicano porque méxico no es el territorio eres tú qué bonito qué bonito qué bonito aquí diríamos hable tus huevos yo soy mexicana yo soy mexicano yo soy mexicano yo soy mexicano yo soy mexicana yo soy mexicano yo soy mexicano que bueno que saque parte de gente así yo soy mexicana yo soy mexicano yo soy mexicano yo soy mexicano además los rasgos son muy diferentes aquí en españa somos más parecidos y digo yo pero ahí hay hay mucho también hay variedad de rostros sabes hay mucha diferencia si depende de la zona por ejemplo diferente si depende de la zona del norte del sur hay mucha diferencia también muy grande claro que como si fueran varios países es muy grande si lo comparamos donde vivimos nosotros es que el país es muy grande es que igual es como si dijeras que es españa francia alemania de extensión sabes entonces claro no somos tampoco iguales que los franceses ni iguales que los alemanes tenemos somos diferentes pedazo de vídeo tío para ser un vídeo de cinco minutos es impresionante y no se puede resumir mejor lo ha expresado muy bien todo y luego este cinco minutos en cinco minutos de prácticamente todo a eso no a mí me ha gustado muchísimo la verdad incluso la podía haber durado un poco más si le podía haber estirado un poco más a ver si saca la nueva versión México en siete minutos o México en ocho vamos sacando así versiones pero ha estado muy bien impresionante para describir digamos en sólo cinco minutos para describir a un país y a su gente lo ha hecho genial y es precioso todo lo que he dicho y luego hay cosas que que no no lo sabía como lo de la televisión al color y la píldora el día después o por ejemplo el café que fuera el mayor exportador de café o el chocolate de México concretamente tampoco lo sabía que era concretamente de México muchas cosas no sabía tío muchas cosas no no me las esperaba que fueran de allí y me has aprendido bastante si os gusta el contenido os agradeceríamos de corazón que ahí abajo le deis a suscribiros y nos acompañéis en cada vídeo que 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 vamos subiendo al canal os queremos muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo esperemos que os haya gustado mucho nos vemos en el siguiente familia a cuidarse mucho un saludo